¡Hola! Bienvenidos una vez más a este, mi canal. Me encanta que estén aquí, tiringuiringuiri. El día de hoy, el día de hoy, venimos bien filosos, pero bien filosa para criticar los looks de los Oscars. La verdad es que ayer los estaba viendo, oigan, vi maquillajes peinados y outfits bien fregones, vi otros fatales. Y pues, no sé, tenemos mucho que comentar al respecto de esta entrega de los Oscars. Pero bueno, vamos a empezar. Oigan, antes de empezar con los looks y todo, creo que tenemos que tocar el tema de Will Smith, ¿verdad? O sea, es algo que tenemos que platicarlo y tenemos que decirlo, porque todos nos quedamos igual. O sea, yo lo estaba viendo en vivo y fue que, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? No entendí. O sea, siento que no le puse atención hasta que ya vi la repetición y entendí el contexto y todo. Quiero saber ustedes qué opinan y les voy a dar mi muy humilde opinión. Sé que mucha gente piensa diferente, pero pues, la verdad es que yo sí creo que se le... O sea, que estuvo de más la cachetada, pero sí digo que bueno que le puse un alto porque no saben el impacto que pueden tener las palabras. O sea, ¿cómo estamos en 2022? ¿Cómo te ríes? ¿Cómo sigues haciendo comedia con algo del físico? O sea, del físico no se opina de nadie. O sea, la verdad es que siento que hemos ido avanzando muchísimo en ese tema, en ese aspecto como para, a estas alturas, hacer ese tipo de chistes. La neta, pues no dan risa. O sea, claro que yo hubiera sentido horrible. A mí me sorprendió que ella me dijera, yo si me hubiera sido de ella. O sea, yo no me hubiera esperado que Pacheco dijera algo. O sea, yo me hubiera parado y hubiera ido yo directamente a patearle a los ex, ¿verdad? De que, oye, no da risa. No da risa. Te digo, se me hizo too much el irse y le dar una cachetada, pero tú no sabes qué humor tenía él ese día. Tú no sabes si a lo mejor ella había llorado todo ese día por su cabello. O sea, no tienes idea de lo que ellos están viviendo y tú vienes y haces un chiste en los Óscares a nivel mundial. Pues no da risa, ¿verdad? O sea, mucha gente veo que está cancelando a Will Smith de que, ay, tipo, porque no le conocí en ese lado. Pero yo creo que todos tenemos ese lado si nos rascan, ¿no? Del que busca, encuentra. Y siento que, al menos yo, soy igual con el hecho de que se metan con mi gente. Me pongo loca. Más que conmigo, que se metan con mi gente, me pongo bien loca. Entonces, la neta sí que bueno que puso un alto. O sea, ni modo. Pues fue, o sea, mucha gente se le fue en contra. Mucha gente, pero siento que esto también da una pauta a que neta lo dejen de hacer. Los comediantes no pueden estar jugando con ese, o sea, no pueden hacer ese tipo de comentarios. Les digo por qué. O sea, yo que he sufrido de acné tanto tiempo, o sea, es algo físico que no puedo cambiar. La pérdida de cabello para cualquiera es algo fuertísimo. Es algo súper difícil. O sea, a hombre o mujer. Más para las mujeres. O sea, la verdad es que es un tema que causa mucha inseguridad. Mi mamá, mi mamá está pasando por ese proceso, que por puro estrés y herencia y todo, se le empezó a caer el cabello. Empezó un tratamiento, le fue espectacular. Mi papá casi se muere y se le volvió a caer el cabello. Entonces, mi mamá me dijo, mi hijita, ya, ya me voy a comprar una peluca. O sea, porque ya, y yo mami, te ves hermosa. Sí lo explico, pero sé que es algo que a ella le pesa mucho y que a ella le duele mucho. Y que a cualquier persona que tenga pérdida de cabello, tenga o no tenga solución. Sobre todo si es una alopecia. Digo, mi mamá, por ejemplo, pues es más por herencia y es estrés. Y yo creo que sí se puede recuperar su cabello. Pero cuando es una alopecia, es una enfermedad que no regresa el cabello. Jamás. Entonces, pues es algo que seguramente ella tuvo que haber trabajado emocionalmente y aceptado y todo para que venga alguien a hacer un chiste con eso. Aunque haya sido la comparación de que, oye, te he comparado con alguien hermosa, no importa. O sea, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, lo que yo he sufrido y lo que he llorado como para venir a hacer esos chistes. O sea, fuera de lugar. Entonces, qué bueno que se lo caché, tío. Qué bueno que le grito ahí. Que no, les digo, sí se me hizo too much. Me dio cosa Chris Rockets y dije, pobrecito, qué pena. Siento que tipo trago saliva de que ni el chiste está pasando esto. Volteó a ver todo. No sé qué. O sea, me dio cosita y sé que muy, o sea, como que, no sé, no sé. Yo digo, hiciste el guión, lo leíste, lo repasaste. Seguramente lo tuvieron que haber aprobado la gente de la academia o lo que sea. O sea, no nada más sales a decir lo que piensas ahí, ¿verdad? O sea, esto ya lleva una planeación. Entonces, digo, como en esa planeación nadie fue para decir, no, ese chiste no, ¿verdad? O sea, eso no se hace. Ahora, hay un cachito en el que al principio, pues, Will Smith se está riendo. Y luego ves la cara de su esposa y dices, no, pues, no está dando risa. Entonces, ya ahí como que ya no supe bien. Ahí fue donde yo me norteé que dije, ¿eh? O sea, se estaba riendo, se enojó. Pero, pues, quieras o no, a lo mejor le cayó el 20 después o a lo mejor tipo se enojó, pero su reacción fue reírse y luego fue, no sabes, oigan, no saben. Creo que se expusieron demasiado. O sea, no sé, no sé. O sea, qué bueno que sí le puso un alto. Y bueno, eso por una parte. Por otra parte, qué emoción que nuestro queridísimo Eugenio Derbez fue uno de los grandes ganadores. Bueno, con la película Coda, que no he visto la película, oigan, ya la quiero ver. Pero sí me emocioné mucho y se me salieron las lagrimitas cuando vi que mandó beso al cielo y que, o sea, la neta, sí dices, guau, qué fregón. Que lleva tantos años en la industria y que está allá, que es mexicano, que está poniendo el nombre de México en alto. Ay, no sé, me da mucho orgullo a mí ver a mexicanos triunfando en Hollywood. Y Eugenio Derbez, pues, que es un ser queridísimo por todo México, pues, qué emoción verlo triunfar allá. Y voy a ver la película Coda, la voy a ver porque sí se me toco demasiado. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a lo importante, al viboreo. Al viboreo. Vamos a empezar con Nicole Kidman, que es que, a ver, oigan, ya sé que el styling no es lo mío, ¿verdad? O sea, lo mío es peina de maquillaje. Pero, pues, tengo que hablar del vestido porque, pues, porque tengo que hablar del vestido también. Porque soy mujer, porque siempre nos tenemos que fijar en el vestido. Y la neta, el vestido, bye. O sea, no me gustó nada el vestido de Nicole Kidman. Qué padre se le ven sus brazos. Toda, mami, qué divina está ella. El maquillaje está súper natural con pestañotas y labios rojos nunca fallan. Pero la verdad es que no, no me hace ese match, esa boca con ese color de vestido. No sé, me gusta el maquillaje. Me gusta el peinado que está, el peinado no alcanzo a ver mucho. Creo que es un recogido helado. Está como una cebollita helado. Está bastante sencillo, bastante natural. El maquillaje también está, pues, muy bonito. Es que la piel y esa cara está hermosa lo que le pongan. Pero, pues, siento que no va muy ad hoc su make-up con su vestido. O sea, no van como de la mano. Entonces, se quedó debiéndome mucho Nicole Kidman. Ese vestido no me gustó nada. Vamos con Kristen Dunst. Y demasiado natural. Demasiado natural. Sí, sabemos que lo natural es lo más bonito. Pero sí, bueno, es que trae el vestido, ¿qué color es? ¿Rosa o rojo? O sea, yo a simple vista lo veo rojo. ¿Están de acuerdo? O sea, yo lo primero que hubiera hecho es ponerme boca roja. ¿Saben? Entonces, siento que le hizo falta, o sea, se ve muy pálida. Muy pálida. Y siento que le hace falta más color. Los ojos se le ven muy pequeños. O sea, como que está bien bonito el ahumado que trae. Pero se me hizo tan natural que se le ven los ojos muy chiquitos. O sea, como que pude haberle sacado más provecho a esa mirada con ese color de ojos hermosos. Y la boca también, les digo, se me hizo falta como que color. Siento que se ve muy, muy pálida. Trae el maquillaje como muy monocromático. Muy todo el mismo tono. Y sí se ve muy bonito, pero no se me hace, pues, adecuado como para los Oscars. Entonces, y el peinado, pues, no alcanzo a ver. Pero igual, súper natural. Es que, oigan, ahorita viene todo así de que, literal, de que cebolla. Entre más natural te veas, pues, más in estás. Entonces, pues, está muy sencillo, pero se ve muy bonito. Kristen Stewart, no, o sea, no, que ese outfit no me gusta nada. No para los Oscars, digo, se vería padre así, pues, para el antro o para otra cosa, ¿verdad? Pero no para los Oscars. El cabello, no sé qué decir, oigan, porque es como wet look, pero no se ve tan wet. Ni tan, o sea, como que siento que se ve sucio, ¿saben? O sea, no sé, no me dio ese, no me gusta. Y el make-up, es que no me gustó, en conjunto. Y ella tan hermosa que está. Yo pensé que ella iba a ganar mejor, ¿por qué se fue así? Estaba nominada a mejor actriz. No, ¿por qué se fue así? Y déjenme les digo que yo vi la película de Spencer y dije, va a ganar. Porque se veía divina. Neta, sí pensabas que era la princesa Diana. O sea, me encantó, está hermosa. Yo sé que ella, pues, X lo que se haga se va a ver bien. Pero sí siento que estaba muy fuera de lugar para ser una nominada a mejor actriz. No, 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 tacha, tacha, tacha todo. El maquillaje, el peinado y el outfit, o sea, no. El maquillaje, estoy viendo que como que le hicieron como un delineado para por la parte de abajo, ahumadito. Y eso hace que se vea más grueso al final. Entonces, como que, híjole, pues, o le faltó como limpiar un poquito ahí. No sé, oigan, no me gusta. Estoy sorprendida que se fue así a los Oscars. ¡Ay, Vanessa Hutchins! Amo. Se ve demasiado elegante, demasiado glam. O sea, recogidos, relamidos. Siempre les digo los relamidos. Si te quieres ver elegante, un relamido siempre te va a hacer verte elegante. El maquillaje está súper limpio, como muy natural, pero es un natural que se nota maquillada. No es un natural que, que hay, tipo, le faltó. Entonces, se me hace demasiado... Se me hizo muy elegante toda el collar de esmeraldas, de regal... Bueno, supongo que son esmeraldas, ¿verdad? Pero le levanta cañón. Entonces, sí me gustó mucho su look. Todo, todo, todo. Me gusta que trae también apartado por el medio. O sea, no es un look... La cebolla no es una cebolla normal. O sea, es una cebolla que se ve trabajada, que se tardó, que la peinaron, que... O sea, que le echó ganas. Diez para Vanessa Contenor. Sorry credits. Ay, qué bonita está. Qué guapísima. Es que... ¿Qué es esa ceja tan hermosa? Qué padre. Qué padre. El maquillaje me fascinó. Se me hizo como demasiada piel sana. O sea, se le luce mucho la piel. No se le ve cargado el maquillaje para nada, porque incluso se le ven como pequitas. No sé si tenga pequitas o se las pusieron. Pero no se ve la plasta, se ve demasiado hidratada, como muy juicy su piel. Me gustó muchísimo los tonos. Me encantaron. El vestido no me gustó. No sé, me gustó el tono. Me gustó el color rosita en su piel. Me gusta el moño. Pero me gusta esta parte de abajo. Como que, híjole, si lo hubieran hecho a lo mejor un poquito más de gustadito. Pero el tono y el concepto me gustan. Me encanta. Qué bonita cara tiene. Es que como tiene las facciones muy marcadas. Como esta parte aquí la tiene demasiado marcada. Entonces, se ve la cara demasiado limpia. Obviamente, el relamido se le ve divino. El flequillo. Tengo como un amor-odio con este flequillo. Está en tendencia. O sea, vuelve el flequillo de lado, sí. Y me está diciendo, Kari, que viene mucho así como raboncito. Pero yo tengo como un dilema. Yo siempre me he querido hacer el fleco rabón, que es como a la mitad de la frente. Parejito. O sea, no de lado. Parejito. Pero como que siempre me da inseguridad que creo que la gente no está preparada para ver esos flequillos. Porque como que creen que está mal cortado, ¿saben? O sea, como que dicen, ay, te cortaron de más. Eso es por lo único que no lo he hecho. No sé si lo voy a hacer algún día o no. Pero sí me gusta. Me gusta mucho. Lo que sí creo, está muy abundante. Creo que van a volver, tipo, los flecos abundantes. Pero el único tema que tengo es que lo veo muy cuadrado. O sea, como que está entre que era de lado o de frente. O sea, para mi gusto, esta parte de donde inicia, debería ser un poquito más cortito o un poquito más desvanecido, como más desmechado. Para que no se vea el, ¿saben? O sea, como que parece peluquín. No me disgusta porque está divina. O sea, se ve muy guapa como quiera. Ok. Ay, Zendaya, mi amor, Zendaya. Me encantó. O sea, me encanta ella. Es que lo que se ponga, se va a ver bien. Claro que si yo me pongo esto, me vería ridícula, ¿verdad? O sea, como que la parte de arriba de su vestido. Ay, no sé. O sea, no sé. Pero sí, a ella se le ve bien. O sea, me explico. Es como, ay, nada más a ti se te ocurren estas cosas. Y nada más a ti se te ve bien todo esto. Porque si se lo hubiera puesto alguien más, no se le vería bien. El peinado me fascina. O sea, de verdad, si yo a alguien sigo y me inspiro de sus looks, es de Zendaya siempre. Desde hace mucho tiempo la sigo y me gusta mucho cómo la maquillan y cómo la peinan. Y siento que es una mujer muy versátil que todo le queda y todo le va bien y que todo se deja. O sea, es como bien de que, ay, trenza, sí, se va a ver padre. Tipo, y todo se ve bien. O sea, le pueden hacer lo que le hagan y se va a ver bien. Este peinado es súper messy. O sea, súper, súper messy. Pero, wow, amo. O sea, de hecho, lo quiero intentar. Lo hacemos, ok. Y el maquillaje impecable. O sea, hermoso. Igual, vuelvo a lo mismo. Es un maquillaje natural. Si se fijan todos, o sea, ya no vienen los ojos de que el smokey eyes, tipo súper marcado. O sea, ya viene todo súper natural, más glowy, más limpia la piel. No sé, ya no viene el de que el delineado. O sea, de hecho, no he visto a nadie delineada. Todos los delineados que he visto son más ahumados. Me encanta, me encanta Zandaya. Neta, lo que le hagan a esta mujer, me va a encantar. Penélope Cruz. Ay, no me gustó su vestido, sorry. Es halter. Ay, siento que tenía 100 años y no hubo un vestido halter. Muy guapa, o sea, muy guapa ella. Pero el make-up sí. El make-up sí me encantó. El cabello, pues, súper natural. Pero está bien porque trae un vestido muy voluptuoso. Entonces, me gusta que hayan sido como unas ondas naturales. Ni siquiera se ve el curl ni nada, sino algo como más. Como si así tuviera el cabello. Los tonos me encantaron. Es que tiene unos ojos de que súper profundos. Entonces, siento que tipo hay demasiado espacio para lucirte. Me gustan mucho los tonos. Sí son unos ojos ahumados, pero tampoco tan negro. Ya saben, o sea, como que son más ahumados en doradito, con cobres. La boca es súper buena elección. No, me encantó. Ok, Becky G. Le digo, porque fue a las escarillas Becky G. Que ya está en los james. Qué guapísima. O sea, qué elegancia. La de Francia, de verdad, o sea, súper sí. Súper acertado. Su vestido. Su maquillaje. Ay, que es que su maquillaje está topo. Oigan, déjenme les digo. Su maquillaje supongo que fue con su línea de maquillaje. Que está espectacular. Oigan, déjenme decirles que sí. Me sorprendió. Trae un peinado diadema. O sea, que vuelve mucho la diadema. Ya saben, bueno, ya tiene un rato que volvió. Pero igual, muy natural, pero muy limpia, pero muy elegante. Muy, muy, muy. O sea, súper. Hubiera sido algo que yo hubiera elegido. Súper sí. Tanto de maquillaje como de vestido y de cabello y todo. Qué guapa. Pasamos con Mila, esposa de Ashtag Gacha. Que le digo que no la reconocí. ¿Qué le pasa? Está hermosa. No, definitivamente ella fue mi look ganador de la noche. O sea, también me gustó muchísimo el de Becky G. Pero, o sea, mil veces más el de Mila. Todo. O sea, cabello, maquillaje. No, o sea, el vestido está espectacular con ese cuerpazo. No me encantó. Pero qué padre maquillaje. Oigan, ese tipo de maquillaje es el que a mí se me hace el perfecto. Porque está, o sea, no está natural. No está cargado. Está un ahumado, difuminado, perfecto. Que no sabes ni dónde empieza ni dónde termina la sombra. No, está bien padre. Me encantó. Mi bellísima Jada. La amo, oigan. La amo. Yo no la había visto sin cabello. Es que ya no veo la tele, oigan. Ya se dieron cuenta. Pero yo no había visto que no tiene cabello. Pero qué bien se ve sin cabello. O sea, no todo, no cualquiera se ve tan bonita sin cabello. Y neta, es que le estaba diciendo a Karina, es que con esa cara, ¿qué importa el cabello? No importa. Me gusta muchísimo cómo se ve. Está guapísima. El no tener cabello, de verdad, siento que le da todavía más personalidad. O sea, como que si antes volteabas porque estaba guapo, ahorita volteas tres veces más como, wow, modelo. O sea, está top. Me encantó su maquillaje. Siento que como que jugaron muy bien con el tono verde de su vestido. O sea, como que le metieron un toquecito del verde de su vestido, pero en la línea de abajo y la verdad es que sí levanta. Y los demás fueron puros tonos neutros que también pues le va perfecto ese tono de verde. Yo la verdad es que soy fan del verde esmeralda. El vestido me encantó. Se ve demasiado guapo grande. Se ve demasiado top. Billie Eilish. Ay, no. La bolsa de basura. Pero es que es Billie Eilish y también todo se le, todo le queda bien. O sea, son de esas personas que se le permite todo porque se pone una bolsa de basura y se ve bien. Qué bonita se ve con ese maquillaje. Qué bonita. Súper natural. Súper. Pero vean esos ojos. O sea, qué bonitos ojos tienes. De verdad, tienes. Tienes. Me estás escuchando. Sí, tienes súper bonitos ojos. Qué bien se le ve el tono así de cabello súper negro. Pues el único peor es el vestido. Pero como es Billie Eilish, sí se le ve bien. Está horrible el vestido, pero ella se ve divina. Se ve súper sweet. Serena y Venus Williams. Pero Karina dice, nada más critica a Serena. Ay, qué picura. ¿Qué te puedo yo decir? Los guantes estuvieron de más. La Venus se ve muy bien, ¿eh? Venus se ve muy sexy. Me encanta ese chongo que parece postizo. Seguro sí es postizo. El maquillaje bastante bien. De Serena Williams. ¿Qué te puedo yo decir? No la reconocí. Va a pesar. ¿Eh? Y yo así, ya arriba de ustedes. Híjole, siento que ella sí está maquillada de más. ¿Saben? O sea, es la única que he dicho. Híjole, sí se le fueron. Se les pasó la mano porque trae demasiado maquillaje. Se ve como más plastoso. La ceja está muy marcada. Pues trae unos ojos de Smoky. Que les acabo de decir que eso ya está... Pues no, que pase de moda. Porque pues nunca va a pasar de moda. Pero sí trae un Smoky de los de antes. Te cae negro. Con tantito morado. Entonces, pues... No. Y ya, vean. Ellas fueron las elegidas para pasar por la guillotina. Fueron las elegidas de las mejores y las peores. La verdad es que para mí la mejor fue... O sea, tanto en maquillaje, peinado y vestuario completo. Fue Mila Cuñiz. Me fascinó. Pero todas se ven hermosas con lo que se pongan. Nada más que pues nos encanta criticar, ¿verdad? Ahora, espero que no me toque a mí un evento porque me van a hacer garras. Si me voy a parar, sí. Yo a los Óscares de que... Ojalá, amigos. Ojalá que algún día me critiquen cuando estén los Óscares, ¿verdad? Ojalá que llegue. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Déjenme su comentario en la partita de abajo porque ya saben que todos sus comentarios de hoy son muy importantes para mí. Les quiero mandar un saludo muy especial a todas mis puntualísimas que las tengo bien identificadas, de verdad. Gracias por siempre estar bien pendientes de todos los videos. Gracias por tener activadas las notificaciones. Acuérdense que todos los miércoles y todos los domingos hay video nuevo para que estén pendientes. No olviden subirme todas mis redes sociales que se las dejo por aquí. Y no olviden compartirlo, suscribirse y darle manita arriba. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Los amo! ¡Gracias! 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 Por el confesionario... ¡No supe qué decirlo! ¡Culis o culis! ¡Culis! ¡Mila culis! ¡Gracias! Gracias.